Tómame en sacrificio, eso es todo lo que puedo hacer. Tómame, tómame en sacrificio, santo y aceptable ante ti. Durante mi vivir yo he llegado a ver que por mí mismo nada puedo hacer. Señor aquí estoy sin nada que ofrecer, tan solo entregar todo a ti. Tómame en sacrificio, eso es todo lo que puedo hacer. Tómame, tómame en sacrificio, santo y aceptable ante ti. No puedo disfrutar hasta llegar allá, que poco he renunciado para ti. Has de mi vivir tu santa voluntad, deseo entregar todo a ti. Tómame en sacrificio, eso es todo lo que puedo hacer. Tómame, tómame en sacrificio, santo y aceptable ante ti. Santo y aceptable ante ti. Tómame, tómame en sacrificio, santo y aceptable ante ti. Tómame, tómame en sacrificio, enseñó a la necesidad.